Arranca el mes de febrero y Ferretería Promaco siempre pensando en sus clientes trae una variedad de promociones para que te puedas llevar todo para tu hogar o negocio. Como verán pues tenemos descuentos excelentes ya para febrero el Día del Amor y la Amistad, ya pueden venir aquí a Promaco a disfrutar de la pareja perfecta donde ustedes por comprar un ítem de los artículos seleccionados que tenemos para ustedes están llevando un regalo exclusivo de una excelente calidad para que lo puedan disfrutar en su casa. Tenemos en departamento de todas nuestras categorías como ser herramientas eléctricas, hogar, en la parte de construcción, tenemos todo para poderle brindar en sus compras diarias y muchas más promociones como ser continuamos con el 3 mejor que 1 que básicamente llevando 3 artículos del mismo tipo usted está teniendo un descuento básicamente mayorista. Sin olvidar que tenemos nuestras herramientas eléctricas de nuestra excelente marca Porter Cable hasta un 40% de descuento. Y pues por último siga participando en la rifa del camión donde por sus compras de 1500 lempiras en nuestras marcas patrocinadoras usted va a obtener un ticket para poder participar y poder llevarse el camión a su casa. Recuerda que puede seguir comprando y participando en el sorteo del vehículo que será en los próximos meses. Nuestro camioncito va a estar rifándose el día de nuestro aniversario de este año de Promaco Choluteca número 39 así que muy pendientes sigan participando tienen mucho tiempo para participar ya que pueden llevarse este camión para un negocio para su hogar o para lo que necesiten. Estas promociones son válidas en las diferentes sucursales de la región sur. Estas promociones son válidas en nuestras dos sucursales Choluteca y San Lorenzo así que no se queden sin ellas si están en San Lorenzo no ocupan venir hasta acá. Tenemos una tienda lista para atenderles en un horario excelente. En San Lorenzo estamos pues de 7 a 5 de lunes a viernes y los sábados estamos de 7 a 4. Y aquí en Choluteca estamos de lunes a viernes de 7 a 6, sábado de 7 a 4 y estamos el domingo de 8 a 2 de la tarde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión informó Cristina Costa. ¡Gracias!